Realmente era una de las necesidades que estaba en el debe de la sociedad porque sabíamos y conocíamos el tema en el cual los niños no podían asistir a nuestro centro CAIP porque no pueden salir del Instituto Nacional de Rehabilitación y por eso que se optó por instalar una sala para poder abordar también a esos niños. Así que nos sentimos muy contentos, realmente también fue un buen balance económico que tuvimos en nuestra administración del CAIP que nos permitió poner los recursos para la instalación aquí en el INR, así que bueno, en realidad es reconfortable y en nombre de la Asociación Civil estamos muy agradecidos. ¿Qué fue el recurso? Recursos económicos, siempre tuvo dinero importante, se cumplió todo el amoblamiento, la pintura, los equipos, los electrodomésticos, el personal completo hasta fin de año los recursos provienen obviamente del INAHU y lo administramos nosotros pero producto de un buen balance que tuvimos durante la gestión que ya tenemos de 4 años. ¿Se puede considerar como una extensión entonces del CAIF? Totalmente, una extensión del CAIF aquí adentro del Instituto y nosotros nos sentimos felices por eso. ¿Qué forma funciona? ¿En cuanto a lo que consta, las salas? ¿Cómo es? Es un grupo que tiene para los niños de 0 a 2 años, va a funcionar del lunes a jueves, tiene abordaje directo con los niños y también con las mamás, también se va a trabajar, tenemos un equipo donde hay una trabajadora social, una psicóloga, la psicomotricista que lleva adelante todo el tema de la sala, una educadora, un personal de cocina y un auxiliar de servicio que son los que van a estar trabajando directamente con los niños y también obviamente con las mamás. Más allá de eso, hay niños de acá del Instituto que concurren al CAIF, ¿no? Fuera de eso, hay niños que concurren mayores de 2 años hasta 5 años que están concurriendo a nuestro CAIF y bueno, eso ya por suerte ya están dentro del programa y bueno, lo que nos quedaban de ver eran los niños de 0 a 2 años que están con las mamás aquí. ¿Se ha logrado una buena integración? Se ha logrado una excelente integración, tenemos una buena recepción por parte de las mamás, están muy contentas y eso le da un éxito asegurado a este proyecto. ¿Alrededor de cuántos chiquilines son? 11 chiquilines, varían mucho, 9, 10, depende de los días porque esto es un Instituto Nacional de Rehabilitación, entonces pueden variar todo el tiempo los niños que van a asistir a nuestra sala.